¿Quieres saber cómo darle sabor al isomalt? Hola, soy Maite Rodríguez de Isomalt by Maite Rodríguez y en este vídeo te voy a hablar de aromas alimentarios. Quiero hablaros de aromas alimentarios, de saber las diferencias o cuál es mejor o no mejor, cuál debo usar. Hay dos tipos de aromas alimentarios en el mercado, liposolubles, los que son a base de aceite e hidrosolubles, los que son a base de agua o alcoholes. Para el isomalt no puedes utilizar los que son a base de aceite y eso lo vas a ver en la etiqueta, en el aroma que tú tengas, miras la etiqueta y allí tiene que venir reflejado si son en base de aceite. Esos no se pueden utilizar porque el aceite o la grasa y el isomalt se llevan muy 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 mal. Vamos a partir de la base de que no hay aromas que nos sirvan o no hay aromas malos o no hay aromas buenos, no ese es el caso. Descartando los que son liposolubles, los que son en base de aceite que no valen para el trabajo con el caramelo, el resto de aromas, los hidrosolubles, no es que sean mejores o peores, es que son más o menos concentrados y hay algunos que tienen color o son totalmente transparentes. Según para lo que tú quieras conseguir te valdrán o no te valdrán, pero vamos a diferenciar los los aromas. Hay aromas o hay marcas de aromas que no por ello son peores ni muchísimo menos, pero tienen un poco de color o tienen color directamente en lo que es en el líquido, por ejemplo un aroma de fresa que es que el líquido sea rosa o sea rojo o un aroma de naranja que el líquido sea naranja. Pues si tú por ejemplo quieres dar sabor al isomal, sea una piruleta o sea cualquier decoración que tú quieres, que quieres que sea cristalino, que quieres que sea sin color y ese aroma es de color naranja, pues es obvio que te va a teñir el isomal naranja, pero bueno puedes tener ese y a lo mejor es que buscas el que el que sea naranja, pues ya con el aroma pues das color y sabor. Aunque por ejemplo el líquido sea un aroma de frambuesa y el líquido sea como violáceo, un rosa fuerte, un violáceo, pues evidentemente te va a dar ese color al isomal. No puedes utilizar ese tipo de aromas para conseguir por ejemplo piruletas o paletas totalmente cristalinas o totalmente transparentes. Luego también hay diferencia en la concentración. Hay marcas o hay aromas que están un poco concentrados o que necesitas echar más cantidad de aroma para conseguir un sabor y hay otros aromas que son más concentrados. Entonces con muy poco aroma en este caso pues vas a conseguir que pues que tengan mucho más sabor. Estos son los aromas que tenemos en nuestra tienda online. Son aromas totalmente transparentes y son aromas súper súper concentrados. ¿Esto qué quiere decir? De que no te va a dar color al caramelo o al isomal y que vas a tener que utilizar muy poco para conseguir un sabor o un aroma intenso. Yo desde luego son los aromas que yo utilizo y los aromas que me gustan porque todo lo que está en nuestra tienda online es porque yo lo testo, porque yo lo pruebo y porque me gusta cómo reacciona o cómo funciona y eso es lo que decidimos tener en la tienda online. ¿Qué es lo bueno de estos aromas? Que por supuesto no son sólo para caramelo, son para cualquier tipo de elaboración, sea un merengue, sea una crema, sea una un cupcake, un bizcocho, sea lo que sea. Son aromas muy concentrados que lo puedes utilizar en cualquier elaboración. Y dicho todo esto sobre los aromas, ¿cómo utilizo el aroma alimentario con el isomal? Primer consejo, el isomal debe de estar muy, muy, muy caliente. Cuanto más caliente esté, cuando más líquido lo veas, mejor va a admitir el aroma. Si tienes el isomal en una jarra porque vas a hacer por ejemplo paletas o piruletas, pues a la hora de calentarlo en el microondas tienes que ver que al mover la jarra está muy, muy líquido. Ese es el momento de poner el aroma. Verás que cuando pones el aroma empezará a burbujear un poquito, simplemente es por el contraste de temperatura y por el contraste de materia. Eso simplemente vas removiendo y un poco, por así decirlo, lo que hace el isomal con esa temperatura es un poco, esto voy a entrecomillarlo, es como cocerlo un poquito. Por eso se ve al principio como un poco turbio, pero eso no se va a ver en el resultado final. A la hora de, cuando tú lo mueves y lo integras bien, repito, tiene que estar muy, muy caliente el isomal para que esté bien y para que se integre bien y para que quede bien integrado. Cuando está muy caliente tú lo remueves, lo remueves y entonces al final eso no se va a notar absolutamente nada, ni en color, ni en nada, ni en transparencia. Se va a ver totalmente cristalino, transparente y con un aroma o con un sabor espectacular. Dentro de lo que es la misma gama hay aromas, incluso que necesitas poner un poquito más o un poquito menos. ¿Cómo detecto si me he pasado con el aroma alimentario? Evidentemente estos aromas están hechos sintéticamente o químicamente, como lo queramos llamar. Y hay veces a lo mejor que algún cliente nos ha dicho, es que te deja como un regusto amargo. Si te deja ese gusto amargo en el paladar o ese gusto química, como a un medicamento, es porque le has echado mucho, porque te has pasado. Pero no te preocupes porque no tienes que tirar el isomal, simplemente lo que tienes que hacer es ese isomal que te has pasado con el aroma, simplemente rebajarlo con otro que no tenga aroma. Así equilibrarás el sabor. Dependiendo de los aromas, pero siempre que se aconseja que se pongan como 2 miligramos cada kilo, pero sí que es cierto que yo hay algunos aromas que le puedo echar un poquito más porque no son tan intensos, por ejemplo, pero hay otros aromas, por ejemplo, puede ser como el de violetas o el de coco, también es muy muy intenso, que hasta incluso le pongo menos de eso. Eso al final es que tú vayas probando, sea con los aromas de nuestra tienda o sea con los aromas que tú utilices. Al final tú eres la que vas a testar o el que vas a testar, si ese es el punto que tú lo tienes que, es la cantidad que tú le tienes que poner o no. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. El isomal no tiene por qué utilizarse, como ves, simplemente sin sabor, porque el isomal es dulce, pero no tiene un sabor. Así que siempre lo podemos enriquecer un poquito más con los aromas alimentarios. Te dejo el enlace de la tienda con los aromas en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte al canal y muchas gracias por estar aquí, por apostar por el isomal y espero veros en otros vídeos. Un abrazo y un beso muy fuerte.